Lo bueno fue que la tarjeta nos aceptaron realmente de todos lados, era aceptada, era común para todas las personas con el chip sin ningún problema, entonces eso te da bastante seguridad en las compras que hicimos, entonces eso es una cosa que vale la pena destacar del viaje. Unos beneficios también particulares a nosotros y creo que se enfoca en nuestro segmento, nuestra edad y en lo que buscamos, los cupos y todo lo que especialmente creo que queremos llegar a tener y mientras vamos creciendo a nivel profesional y lo que vamos haciendo. Gracias por ver el video.